hola yo soy pati hoy preparé un pavo con su relleno y su gravy nos quedó delicioso acompáñame a cocinar para preparar un pavo en el horno voy a utilizar para inyectarlo voy a utilizar jugo de naranja vinagre de manzana vino blanco y mantequilla y una jeringa como esta luego lo vamos a bañar con una mantequilla con achote mostaza jengibre perdón ajo jengibre miel y perejil esos va a ser para embarrarle y acá para meterlo al horno voy a utilizar vinagre jugo de naranja vino romero dos zanahorias una naranja apio y cebolla es todo lo que voy a utilizar aquí vamos a sacarle la menudencia y el pescuezo y luego vamos a empezar vamos a empezar a meter los dedos aquí a la piel yo ya puse a derretir dos barritas de mantequilla aproximadamente lo quiero líquido la mantequilla y la vamos a mezclar con lo que vamos a inyectar vamos a inyectar con vino este con vino vinagre y jugo de naranja y la mantequilla líquida le vamos a dar unos piquetes aquí ya líquida las dos barritas de mantequilla vamos a agregar la taza de jugo de naranja la media taza de vinagre de manzana la media taza de vino blanco este lo pueden omitir vamos a mezclar y vamos a empezar a darle unos piquetes al pavo no importa que salga vamos a concentrarnos en la pechuga porque es la parte más seca del pavo y así le voy a dar a todo el pavo hasta que se acabe el juguito yo como estoy viendo que se le está saliendo por los agujeritos al al pavo ya lo voy a transportar a la pavera que voy después de haber inyectado el pavo vamos a hacer la mezcla con el que lo vamos a embadurnar embarrar todo el pavo voy a utilizar media taza de perejil media taza de miel de abeja dos barritas de mantequilla media barrita de de achiote voy a tener aquí tengo 10 ajos perfectamente bien picados una cuchara de mostaza y este es un como una cuchara de jengibre picadito finalmente voy a revolver todo y la mezcla se la vamos a embarrar al pavo voy a agregar todo el perejil el jengibre los 10 ajos la mostaza si se fijan es poquita la media taza de miel de abeja y el achiote hasta que se integre todo vamos a utilizar un machucador de frijoles miren después de que ya como pudimos se lo pusimos aquí encimita me concentré más adentro esta miren esta repleto de mantequilla con la mezcla que hicimos ahorita hasta la pierna le alcanzó miren aquí se ve después de eso vamos a enjuague la parte que que tiene el pavo aquí la menudencia no se la voy a poner y aquí le vamos a poner verdurita que son tres zanahorias picaditas también acá donde quepan le vamos a poner zanahoria y luego le vamos a poner unas ramas de de romero vamos a ponerle aquí 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 y abajo de esta pierna para que el caldito salga se cocine sabroso vamos a ponerle una cebolla partida en cuatro vamos a meterle una también acá adentro de la pechuga la vamos a poner son tres ramas de apio la vamos a distribuir porque va a soltar un caldito y vamos a ponerle solamente ya la verdurita acá tengo otra cebolla vamos a cortar una naranja en cuatro partes igualmente la vamos a distribuir todo esto se tiene que previamente darle una generosa enjuagada a toda la verdura todo lo que usamos de hecho el pavo lo tuve que que lavar y lavar la menudencia vamos a ponerle la última naranja le vamos a llenar con jugos aquí tengo media taza de vinagre le voy a dar una bañadita con vinagre le voy a dar una bañadita con es una taza de vino blanco todo esto va a caer al fondo eh y media taza de jugo de naranja bueno aquí ya está bien preparado lo voy a lo voy a forrar con aluminio le voy a dar dos pasadas y lo voy a dejar cuatro horas a las tres horas le voy a estar echando cada diez minutos juguito y le voy a retirar el aluminio para que dore por arriba lo voy a dejar a doscientos grados cuatro horas doscientos grados ya me rompí el papel este ya quedo y ya lo voy a meter al horno a doscientos grados cuatro horas a la tercera hora le quito el aluminio para que dore y cada diez minutos le voy a estar echando juguito del mismo jugo con una cuchara para que no se reseque aquí ya le quité el aluminio y se supone que ya debe de estar miren porque ya hasta se me viene la carnita este nada más quiero que se me dore un poquito de arriba que acarre sabrosito el color y le voy a estar echando cada diez minutos le voy a estar echando juguito mantequilla arriba de la pechuga y en lo que se termina de cocinar el pavo le falta una hora voy a hacer el relleno voy a utilizar dos ajos media cebolla ochocientos gramos de carne molida medio kilo de jamón tengo un durazno una pera y una manzana medias tazas de pasas y de nuez una de sal y dos de azúcar una rajita de canela y tres clavos es todo lo primero que voy a hacer va a ser acitronar el ajo y la cebolla y luego ya acitronadas voy a agregar la la carne cuando ya esté guisado la carne agregó la carne cuando la carne fría ya cuando usted esto guisadito después de tres minutos de estarse guisando con la carne fría voy a agregar todo lo demás después de agregar ya todos los ingredientes así como les dije en el orden que les dije los voy a dejar hervir por diez minutos y esto va a ser el complemento para nuestro pavo después de poquito más de cuatro horas así me vino quedando miren miren aquí está miren el relleno esto fue el relleno así nos vino quedando está muy rico con el caldito del pavo le saque aproximadamente medio litro le puse dos cucharadas de maicena blanca y este es el resultado miren nada más lo ajuste de sal y después de que ya estaría vamos a miren está perfectamente cocido también me voy a servir un poquito de relleno que es un jamón tan rico y pues yo voy a bañar este pedacito con el gravy del mismo caldito del pavo bueno y esto fue todo espero que les guste y pues que me compartan el vídeo y mandenlo a sus familias me salió muy rico muy antojable los espero en el siguiente vídeo estamos en youtube también necesito suscriptores por favor muchas gracias miren 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 miren